Chuang Si, capítulo 16. Restaurar la naturaleza. El pretender restaurar la naturaleza en el mundo, el querer con la sabiduría mundana volverse al estado primitivo y buscar la iluminación entre las turbulentas ambiciones de pensamientos mundanos, es de gentes obcecadas. En la antigüedad, los que trataban de ordenar su vida en el Tao, cultivaban la sabiduría en la quietud. Poseer la sabiduría de la vida, pero no guiarse por ella, se llama cultivar la quietud con la sabiduría, de modo que la sabiduría y la quietud, entrecruzándose, se nutrieran la una a la otra. Así la paz y la razón brotan de la misma naturaleza, porque la virtud es armonía y el Tao es razón. La virtud, que abraza todo, es bondad. El Tao, que nada contiene, que no sea razonable, es justicia o equidad. La justicia que brilla y atrae o cautiva a los seres, es devoción o fidelidad. La verdad pura, que se halla en medio y nos devuelve a nuestra realidad, es armonía o música. La sinceridad de la conducta, expresada en el porte o en las actitudes de la persona siguiendo el canon de la elegancia, es el rito. Los ritos y la música, practicados viciosamente, traen el desorden al mundo. Cuando aún fueron correctos, su virtud estaba protegida y no se falsificaba. Al falsificarse, las cosas degeneran, perdiendo su naturaleza. En la antigüedad, los hombres, en su caótica inconsciencia, gozaban en unión con todo el mundo de la calma de la soledad. Eran los tiempos en que los dos elementos yin y yang se hallaban armonizados en calma perfecta. Los espíritus no venían a perturbar. Las cuatro estaciones llegaban tempestivamente. Los diez mil seres no sufrían daño alguno. Todos los seres vivían su vida entera. No morían de muerte prematura. Los hombres, aunque estaban dotados de inteligencia, no tenían para qué usarla. Era esta la más perfecta unidad. Eran los tiempos en que nada se construía, sino que todo seguía en su perpetua naturalidad. Hasta que la virtud comenzó a decaer. Cuando llegaron los emperadores, Suiyen y Fuxi comenzaron a gobernar el mundo. Al ser obedecidos y seguidos, se perdió la unidad. Decayendo aún más la virtud, se llegó a los tiempos de Shen Nung y de Huang Ti, que comenzaron también, a su vez, a gobernar el mundo. Procuraron la paz, pero no les secundaron y obedecieron todos. Decayendo todavía más la virtud, se llegó a los tiempos de Tang y Yu, que comenzaron también, a su vez, a gobernar el mundo. Prosperaron toda suerte de métodos de gobierno y educación que han viciado la original pureza y descompuesto la auténtica sencillez. Se quería mejorar la sociedad, alejándose del Tao y conducirse bien, arruinando la virtud. Luego se apartaron de la naturaleza para ir tras los deseos del corazón. Unos con otros, todos querían saber más y más. Pero la ciencia no fue bastante para estabilizar el mundo. Luego sobreañadieron las ornamentaciones y adicionaron multitud de conocimientos. La ornamentación sofocó la substancia de las cosas y la multitud de conocimientos ahogó el corazón. Con esto las gentes comenzaron a extraviarse y confundirse. Ya no hubo modo de volver al ser natural y retornar al estado originario. De aquí se ve cómo el mundo perdió el Tao y el Tao perdió al mundo. Porque el mundo y el Tao se perdieron el uno para el otro. El mundo, ¿cómo podrá ya prosperar en el Tao? Los hombres de Tao, ¿cómo podían ya prosperar en el mundo? El Tao no tenía cómo prosperar en el Tao. Aunque los santos no fueran a vivir a las montañas y bosques, su virtud quedaba bien escondida. Y escondida no por haberse ella escondida. En los antiguos tiempos se llamaban hombres escondidos, ermitaños. No porque se hubiesen escondido para no dejarse ver, ni porque guardaban cerradas sus doctrinas para no divulgarlas. No guardaban su sabiduría sin querer exponerla, sino que los tiempos y el mandato o ley estaban en gran desacuerdo. Cuando los tiempos y la ley convienen entre sí, los santos prosperan mucho en el mundo. Entonces, vueltos a la uniformidad, no dejan huellas de su virtud. En cambio, cuando los tiempos no están en conveniencia con la ley, encuentran muchas dificultades en el mundo. Entonces, ahondan profundamente sus raíces en la paz suma y esperan. Este es su modo de conservarse. Antiguamente, los que se ejercitaban en la virtud, no embellecían su sabiduría con palabrerías, ni creaban dificultades al mundo con su sabiduría. No entorpecían con sus conocimientos la virtud. Señeramente guardaban sus puestos, vueltos a su estado natural. ¿Qué otra cosa les quedaba que hacer? El Tao, en realidad, no se da en esa conducta ruin. Tampoco la virtud está, en realidad, en esa ciencia menguada. Esa minimización de la sabiduría perjudica a la virtud, como la conducta ruin perjudica al Tao. Así se dice, rectifícate a ti mismo y basta. El gozo perfecto está en el logro de los anhelos. Se llama logro de los anhelos en la antigüedad, no al granjear ricos carruajes y tiaras señoriales, sino solo al no poder ya acrecentar más el gozo. Hoy, en cambio, se llama logro de los anhelos la adquisición de ricos carruajes y tiaras señoriales. Pero la posesión de los ricos carruajes y las señoriales tiaras no son la vida misma. Son cosas adventicias y parásitas. Los parásitos sobreviven sin que sea posible impedir su venida y se van sin que se les pueda detener. Por eso no se debe desenfrenar la voluntad y dejarla ir tras los ricos carruajes y tiaras señoriales, ni tampoco se debe seguir la costumbre del mundo por dificultades o situaciones apretadas. El gozo, en un caso y en otro, debe ser el mismo. Basta con no tener penas. Ahora, en cambio, si esos parásitos de dignidades se les van, ya no son felices. Es prueba de que su felicidad fue siempre desordenada. Así se dice. Quienes se pierden a sí mismos en las cosas y pierden su naturaleza en seguir al mundo son gentes vueltas al revés. Gracias. 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 Gracias.